Hola a todos, yo soy Jessy Jiménez y pues bueno, la verdad es que hoy quiero compartir este mensaje con toda la gente que está próxima a tener una experiencia con honguitos alucinógenos o con honguitos santos. La verdad es que yo quiero compartir que es una seta tan hermosa y tan amorosa que te ayuda a sanar Hoy les quiero platicar un poco sobre mi experiencia, sin embargo, más allá de lo que yo te pueda explicar yo te invito a que vivas esa experiencia tan mágica y tan maravillosa, que no tengas miedo a probarlos y que lo hagas con mucho respeto y con mucho amor, que no lo hagas por el haber que pasa ve con una intención de sanar, porque son tan hermosos y tan amorosos, pues bueno, yo te voy a contar aparte de que, la verdad, el guía que nos dio es una persona tan maravillosa y lleno de tanta sabiduría y con tanto amor y con tanto respeto a su trabajo, pues bueno, fíjate que nos lo dieron, yo lo tomé con cacao la verdad es que en mi primer toma yo empecé a sentir mi cuerpo muy ligero, demasiado ligero empecé a ver a los niños santos en colores azules, pero es un azul tan hermoso, tan precioso en mi segunda toma, empecé a tener como esa desconexión de todas esas emociones sentía un cansancio y una somnolencia así rica, rica, rica incluso dentro de ese cansancio era así de déjate guiar, déjate sentir vas escuchando la guía si es un viaje muy hermoso, si te encuentras entre un viaje espiritual un viaje y una conexión con tu alma, con tu yo hermoso, hermoso la pachamama te abraza, te ama, te arrulla en ese viaje tan precioso, tan hermoso la verdad es que la única sensación más fuerte que pude haber sentido es que sentía que se me adormecía mi labio pero pasaba, solamente era respirar en mi tercera toma fue cuando ya empecé a sentir más fuerte el efecto pero quiero que sepas que entre una toma y otra yo no sentí el tiempo pero para nada y soy una persona que siempre está pues con los tiempos ¿no? como que no disfruto el tiempo ¿no? o sea como que quiero que todo pase muy rápido y pues bueno la verdad es que yo iba con la expectativa de a ver cuánto dura, qué pasa con respeto por supuesto y con la intención de sanar la verdad es que yo tengo que contar que yo los tomé con la intención de sanar como la ansiedad la depresión porque ya había varios tiempos que yo iba sintiendo como un dolorcito aquí en el pecho como una incomodidad, como si tuviera ganas de reír de llorar, de gritar, no sé pero algo que guardaba aquí mi pecho hoy te puedo decir que ya no siento nada de eso que se liberó aparte liberas tantas emociones tanto peso de una forma tan extraordinaria tan hermosa la verdad es que por favor vive la experiencia disfrútala y no pongas ninguna expectativa y no vayas por morbo ve con amor y con la intención de sanar y ellos te van a arrullar de una manera hermosa hoy mi aprendizaje que tuve en esta experiencia psicodélica con los honguitos es compartir justamente este mensaje que yo vine a compartir alegría amor y pues bueno la verdad es que también hace un tiempo trascendió mi mamá y esa conexión que yo tuve con ella me hace sentir una paz tan inmensa tan hermosa y el mensaje más grande que recibí es que todo tiene un principio y todo tiene un fin y que debemos disfrutar el aquí y el ahora amar a todos hasta el ser más diminuto que pueda ser una hormiga hasta tú y yo amarnos y respetarnos y que todos tenemos un proceso diferente y todos tenemos un nivel de conciencia diferente sin embargo nos debemos de respetar y ayudarnos los unos a los otros y pues bueno la verdad es que yo te invito a que tomes la decisión de ir a sanar de probar esta maravillosa medicina porque es una medicina hermosa estos setas estos hongos estos niños santos y por favor comparte este mensaje con toda la gente que esté en busca de sanación que tengan un muy bonito día bendiciones